¿Qué tal amigas, amigos? Un día Sebastián López Urra volvió a Buenavista y no iba a volver si no era para ser campeón. Se lleva un gran torneo, o sea, un gran torneo, vamos a poner así, comillas, comillas. Comillos porque, bueno, fue un formato de 4, un formato de 4 que tenía siendo de 3, pero ese de 3 que se convierte en un Pro Set, y ese Pro Set, bueno, te llevó muchas sensaciones este partido. Cerraste muy bien con Salaya en el último partido, que lo dejó a Pablo, primero lo voy a felicitar también a Pablo, un segundito, algo ahí, y Pablo, bien, bien lo tuyo, le ganaste a Morandini, y todo queda marcado, esa mancha no se borra nunca más, y bueno, queda, 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 así que bueno, ahí está, después le ganás a Pablo, le ganás categóricamente, que te sale todo, que juegaste todo, también le devolviste a ganar a Mati, un Mati que ya estaba bloqueado, bueno, ¿qué decirte? Dale, contame un poco vos. Sí, no, bueno, un poco eso, le gané a Mati que estaba un poco contrariado, y hoy pobre no le salieron las cosas, pero es mi amigo, sé que me gana muchas veces, así que alguna que me toque a mí me parece que está bien, y ojalá que vuelva a su nivel pronto, porque nos vamos a enfrentar muchas veces más. Creo que lejos, más allá de los tiros de este último partido, que los tuyos estuvieron muy lindos, muy rápidos, cruzados, paralelos, Mati tuvo de los mejores dos puntos del partido y te los hizo vos. Sí, y los filmaste, y los va a subir, seguro. Y están filmados. No, la verdad que sí, me metió dos puntos impresionantes, ahí cuando el partido estaba muy, muy cerrado, de hecho a Mati le ganó 9-8, así que me ganó dos puntos impresionantes, la verdad que... Clave, porque digo, bueno, acá Seba se va al viaje, como siempre, al pasto, y no, bueno, nada, se fue él. La semana que viene, pero hoy por suerte me quedé acá, y por suerte eso, este año bastante mejor, falta todavía. Pero ahí está, la increíble historia habla de que el que se retiró no fue López Urra, fue Matías. Casi se tuvo que ir enojadísimo, pero bueno. Ey, ¿a quién se lo digamos, Seba? Se lo voy a dedicar a mi novia y a mi amigo Dami que ayer cumpleaños, así que se lo vamos a dedicar. Bueno, paralel entonces, vamos. Gracias, y bueno, sigan ganando, vamos. Gracias.